Buenas tardes, chicos. Bienvenidos una vez más a nuestros clínicas de endocrinología. En esta oportunidad vamos a tener nuestra segunda sesión. Me presento, soy Melanie Barbales, soy actual directora del comité de CPASCOMI. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la fisiología y fisiopatología endocrina que va a estar a cargo del universitario Antonio Delgado, quien ha sido PASdirector del comité también y PASsecretario de la gestión basada. Así que, Antonio, muchas gracias por aceptar y ya puedes comenzar. Hola, Melanie. ¿Qué tal? Se me escucha bien, ¿no? Porque bajé un poquito mi audio. Sí, sí. Ya, genial. Ahorita comparto. Si hay mucha bulla, me avisan, por favor. Bueno, también. Porque en mi vida se me están haciendo algunas cosas. Listo. Listo. Bueno, como Melanie decía, vamos a hablar sobre la fisiología y la fisiopatología endocrina. Bueno, para comenzar voy a mostrar el caso clínico que, bueno, ayer también se mostró en la ponencia de Junior. Pero para los que no estén, vamos a recordar de qué trataba el caso clínico. Era una paciente mujer de 48 años con un tiempo de enfermedad aproximadamente de un año. Y entre los síntomas que se destacaban era la fatiga, que era creciente, una cefalea global. No había ningún otro compromiso neurológico. Solo la paciente manifestaba que tenía una cefalea global. También los bochornos y una oligomenorrea. Bueno, por la edad posiblemente también podríamos pensar que la oligomenorrea puede ser causada por posiblemente la menopausia en la que la paciente está ingresando quizás. Dentro de la amnesis, vemos que desde hace un año presenta una sensación de bochornos y alteración del ciclo menstrual que está acompañado de dolor de cabeza. Y esto le preocupa a la paciente ya que su madre había fallecido de un tumor del cerebro a los 92 años. La paciente niega que tuvo fiebre, tampoco tuvo náuseas, vómitos y no hay ninguna otra historia de traumatismos. Y bueno, la fatiga es el síntoma principal que aqueja a la paciente y va a persistir a lo largo del día y va a empeorar con la actividad y le causa una sensación de falta de ánimo. Ahora, entre sus antecedentes patológicos lo que podemos destacar principalmente es una tiroiditis de Hashimoto de hace dos años y bueno, esta va a ser controlada con levotirocina y va a tener también otras medicaciones como puede ser el citrato de calcio y también un multivitamínico y aspirina. Después en su examen ginecológico vemos que dos meses antes iba a manifestar que encuentra cabellos algazados y son pajizos, se podría decir, con un escaso vello axilar y también un escaso vello cúbico. Ahora, con respecto a sus funciones biológicas, encontramos que la paciente está con un apetito disminuido, una sed conservada, el sueño va a estar aumentado por la misma fatiga que presenta la paciente, la orina cantidad disminuida, el peso también va a estar disminuido pero no cuantificado, o sea, la paciente nota que es disminuido el peso. Las deposiciones van a tener una tendencia al estreñimiento. Con respecto a su examen clínico, vemos la temperatura, la paciente manifestaba que no tenía fiebre, sin embargo, en el examen encontramos que sí tiene fiebre, podríamos estar sospechando de algún tipo de infección. Después, en la presión arterial, vemos que la paciente tiene una presión de 90 sobre 60, lo cual es una presión arterial muy baja. Sin embargo, con respecto al aparato cardíaco, vemos que la frecuencia de la paciente está en 88, que es lo normal, y la frecuencia respiratoria también está dentro de lo normal. Su talla era de 155 centímetros y el peso de 49 kilos, lo cual se podría decir que está dentro de lo normal, sin embargo, la paciente manifiesta que ha disminuido el peso. Ahora, con respecto a otros hallazgos, vemos la hiperpigmentación de mucosas oral y también disminución del vello axilar y púbico. Ahora, principalmente por la presión arterial y por la hiperpigmentación de mucosa oral y disminución del vello axilar y púbico, podríamos estar pensando en una patología. No sé si ustedes sospechan en alguna, la pueden escribir en el chat. Si sospechan de algo o algún órgano que esté afectado. Sí. Sí se me escucha, ¿no? Sí, sí se te escucha. Anímese a participar, chicos. No es necesario que prendan micro, solo pueden escribir si desean en el chat si tienen alguna sospecha de algún diagnóstico o de algún órgano que esté afectado, por lo cual se puede evidenciar algunas de estas manifestaciones. En el pasito estaba el órgano. Era la glándula suprarrenal, es la que se va a ver afectada. Bueno, vamos a tener como sospecha, no vamos a confirmar todavía eso. Entonces, de lo que voy a hablar es justamente de esta glándula. Haciendo un recuento o repaso de lo que vimos ayer también en la parte de morfología, esta glándula va a tener dos zonas, la corteza y la médula. Pero la corteza es la que vamos a estudiar principalmente y esta va a estar dividida en varias capas. Por ejemplo, por debajo de la cápsula, bueno, uno va a tener una función más que proteger a la misma glándula. Tenemos a la zona glomerular. Después va a estar la zona fascicular y la zona reticular, de afuera hacia adentro. En la zona glomerular, bueno, se dice zona glomerular porque la posición que tienen las células van a ser similares a la de un glomérulo renal. Va a tener esa forma circular como un glomérulo. La zona fascicular van a ser como unos fascículos o unas tiras de células que se van a ver y van a comprender la mayor parte de la zona de la corteza. Bueno, va a llegar a un 75%. Y la zona reticular, que bueno, son células que van a estar en una disposición muy diversa, no va a tener un orden exacto. Van a ser células amontonadas en distintas direcciones. Entonces, acuérdense que de afuera hacia adentro es GFR, que es glomerular, fascicular y reticular. Y bueno, acá estaría la médula, pero no es muy importante porque su función principalmente es con la secreción de las catecolaminas. Ahora, la zona glomerular va a encargarse de la secreción de los mineralocorticoides, la zona fascicular de los glupocorticoides y la zona reticular de los antrógenos. Ahora, acuérdense que es glomerular, mineralocorticoides. ¿Y qué función van a tener los mineralocorticoides? La regulación de los minerales. ¿Qué minerales tenemos en el cuerpo? Principalmente lo que es el sodio, el potasio. También puede estar el calcio, cloro, pero principalmente se va a encargar de los transportes de sodio y de potasio. Entonces, acuérdense, mineral, los minerales. ¿Y qué mineralocorticoides es el más conocido? Acuérdense que es mineral, acá termina en al y comenzaría aldosterona. Entonces, el principal mineralocorticoide es la aldosterona. Ahora, en la zona fascicular, los glucocorticoides, acuérdense que comienza con gluco. Entonces, va a tener una función sobre la glucosa. ¿Y qué va a causar los glucocorticoides con la glucosa? Va a ser un incremento por distintas vías. Los glucocorticoides van a provocar que haya un aumento de la glucosa. ¿Y cuál es el glucocorticoide más famoso? El cortisol. Y, bueno, la zona reticular que serían los andrógenos. Entonces, acuérdense, glomerular, mineralocorticoides, fascicular glucocorticoides y reticular andrógenos. Ahora, con respecto a la síntesis de estas hormonas, las hormonas esteroideas. Se dice hormonas esteroideas porque derivan del colesterol. Acá vemos al colesterol, que va a ser la principal fuente para la síntesis de estas hormonas. La primera enzima que se va a encargar de catalizar al colesterol para que comience la síntesis de estas hormonas va a ser la colesterol desmolasa. Entonces, esta es una de las enzimas que son importantes dentro de esta vía. Acuérdense siempre colesterol desmolasa. Ahora, hay otras que puede ser, por ejemplo, 17-alfa-hidroxilasa, la 3-beta-hidro-desmolasa. De eso, no recuerdo bien el nombre, no es muy importante, pero de lo que sí se tiene que acordar es de esta enzima, de la 21-hidroxilasa. Que vamos a ver más adelante por qué tenemos que recordar bien la 21-beta-hidroxilasa. De ahí también está otra hidroxilasa acá. Y otra importante es la aldosterona sintetasa, ya que la aldosterona sintetasa va a ser la principal enzima que se va a encontrar en la zona glomerular y que va a dar como un producto a la aldosterona. Mientras que el cortisol va a pasar de un desoxicortisol a cortisol gracias a la 11-beta-hidroxilasa. Pero esta es una muy importante enzima, 21-beta-hidroxilasa. Acuérdense muy bien de eso. Ahora, ¿cuáles son los productos finales? La aldosterona, el cortisol, la antrostenodiona y la deshidroepiandrosterona. Deshidroepiandrosterona, ese es el otro. Este es el principal antrógeno. A pesar de que es más débil su función como antrógeno que la antrostenodiona, va a ser producido en mayor cantidad. Bueno, también porque la vía para llegar a este va a ser más rápida. Y aparte que la antrostenodiona es un derivado ya de la deshidroepiandrosterona. Entonces, acuérdense, dentro de esta vía lo más importante, que todo nace a partir del colesterol. Entonces, se necesita colesterol para que se produzca esta vía. Ahora, el colesterol va a ser principalmente llevado hacia esta glándula a través del LDL, que es una lipoproteína. Ahora, dentro de qué organelas van a estar estas enzimas, principalmente la mitocondria y algunas también se van a encontrar dentro del retículo endoplasmático. Ahora, otra enzima importante, la colesterol desmolasa. Otra enzima importante, la 21-beta-hidroxilasa. Y otra importante es la aldosterona sintetasa. Estas son las tres enzimas más importantes dentro de esta vía. Pero también, si desean, pueden acordarse de las demás, más que nada, para tener una guía de cómo se forman estas hormonas. Entonces, ahora, después de haber visto qué hormonas son las principales que se secretan en esta glándula, vamos a ver cada una de las zonas. Tenemos primero la zona glomerular, que va a comprometer solo un 15% de la corteza. Y va a secretar los mineralocorticoides. Ahora, ¿qué mineralocorticoides? Principalmente aldosterona. Hay otros mineralocorticoides, pero que también son glucocorticoides, que son todos estos que están de acá de negrito, que van a tener una función mineralocorticoide, pero no van a tener tanta función mineralocorticoide como la aldosterona, porque la aldosterona sí va a tener un 90% de esta actividad. Mientras que los otros son glucocorticoides, pero con una débil función de mineralocorticoide. Ahí está, por ejemplo, desoxicorticoesterona, que va a ser el que va a tener un poquito más de actividad que los otros tres de acá. Ahora, bueno, como les decía, esta enzima, que es importante para la producción de la aldosterona, y el control de la zona glomerular se va a ver por la angiotensina 2 y el potasio. Recuerden que la aldosterona está dentro de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El RA o A-R-A-S a veces también se puede decir. Pero bueno, recuerden que, por ejemplo, la renina que es secretada, si no me equivoco, por las células yustaglomerulares en el riñón, va a pasar hacia el hígado, donde va a producir lo que es la angiotensina 1 y la angiotensina 1 se distribuye a través de todo el cuerpo y principalmente en los pulmones, donde se convierte en angiotensina 2. Y después de ello, esta angiotensina 2 llega a la glándula y comienza a producirse la aldosterona. Entonces, el principal controlador de la secreción de la aldosterona es la angiotensina 2. Otro es el potasio, pero no el potasio en sí, sino cuando hay un incremento del potasio. Ya que una de las funciones de estos mineralocorticoides es regular la concentración de los electrolitos y bicarbonatos extracelulares, en este caso el sodio y el potasio. Lo que va a hacer la aldosterona va a ser una retención del sodio y va a haber una mayor excreción del potasio. Entonces, si hay un incremento de potasio, la aldosterona lo detecta y comienza a retener sodio y empieza a botar el potasio. Ahora, con la retención del sodio, que principalmente se da en los túbulos colectores y también puede darse en los túbulos distales del riñón, se va a dar lo que es la reabsorción de agua, porque saben que el sodio siempre va a jalar al agua. Entonces, hay un aumento de la reabsorción de agua. Aparte de ello, también, si se reabsorbe agua, va a haber un mayor líquido extracelular, bueno, principalmente en nuestros vasos sanguíneos, y con ello también va a incrementarse lo que es la presión arterial. Entonces, funciones de los minerales corticoides es la regulación de la concentración de los electrolitos, principalmente sodio y de potasio. También algunos bicarbonatos que son extracelulares. Otro es el aumento de reabsorción de agua, por consiguiente de la retención del sodio. Con esto también va a incrementarse el volumen del líquido extracelular y a ello se agrega que puede haber una hipertensión causada por el incremento de la aldosterona. Bueno, aparte de ello, también con la retención del sodio puede aumentar la sed de la persona. Saben que el sodio, bueno, la sal siempre da sed. Entonces, si hay un aumento del sodio, el paciente va a tener polidipsia. Entonces, si en caso aumenta la aldosterona, vamos a ver que el paciente va a tener polidipsia, también se va a presentar con una hipertensión arterial. En cambio, si es que hay un déficit de la aldosterona, que es como en el caso que estábamos viendo de una insuficiencia suprarrenal, puede haber más bien la sed puede estar conservada, incluso disminuida, y la presión arterial va a estar también disminuida. En el caso, si vemos acá, también habíamos visto que la paciente tenía una presión arterial muy disminuida, de 90 sobre 60. Entonces, eso es uno de los indicios para ver si esta es acusada por la aldosterona. Ahora, con respecto a la zona fascicular, esta va a secretar los glucocorticoides, y esta zona va a representar el 75% de la corteza, va a ser la zona más grande, y va a secretar principalmente el cortisol, que va a tener el 95% de la actividad mineralocorticoide. Ahora, ¿qué otros glucocorticoides tenemos? Está la corticoesterona y cortisona. Estos tres son los que son secretados por la glándula suprarrenal, estos tres de acá. Sin embargo, hay otros glucocorticoides, pero estos no son secretados por nosotros, sino que son glucocorticoides sintéticos, se puede decir que son elaborados en laboratorios. Puede ser la prednisona, el metilprednisolona, dexametasona, betametasona, y bueno, hay distintos. Pero recuerden que estos tres son los que nosotros secretamos como un organismo. Cortisol, corticoesterona y cortisona. Incluso había una pregunta sobre esto en el pasito, así que acá ya tienen el dato. ¿De cuál de todos estos puede ser sintético y cuáles no son sintéticos? Ahora, ¿cuál es el control de la zona fascicular? El control principalmente es por el eje hipotálamo hipófisis. Ayer Junior les explicaba también sobre este eje hipotálamo hipófisis. Que, bueno, principalmente va a secretar lo que es la ACTH o adrenocorticotropina, que es la hormona que va a regular la producción del cortisol. Recuerden que llegaba, bueno, por el sistema endocrino, por la sangre, llegaba la adrenocorticotropina a la glándula soprarrenal y comenzaba la secreción de todas estas hormonas. No hay otro regulador o otro que controle en sí. Principalmente es por la ACTH. Y recuerden que acá lo que veíamos era que el control era por la angiotensina 2. La angiotensina 2 controla acá. Sin embargo, acá controla la ACTH. Ahora, ¿qué funciones tiene? Estimula la glicemia. Va a tener un efecto sobre los carbohidratos, proteínas y grasas. Y también va a actuar en la resistencia del estrés y de la inflamación. O sea, va a ser un antiinflamatorio. Entonces, ahora, ¿de qué manera va a incrementar la glucemia? Vamos a ver que va a tener efectos sobre los carbohidratos. En primer lugar, va a estimular lo que es la gluconeogénesis. ¿Cómo va a ser eso? Pues movilizando los aminoácidos de los tejidos estrepáticos hacia el hígado. O sea, que todos los aminoácidos o proteínas que tenemos en otros tejidos que no sean del hígado, van a movilizarse. El cortisol va a hacer que estos salgan de nuestros tejidos y todos vayan hacia el hígado. Entonces, van a incrementar enzimas también que convierten a los aminoácidos en glucosa. Ahí es donde se produce una gluconeogénesis a partir de las proteínas. De ahí, otro efecto que va a tener el cortisol va a ser el de antagonizar los efectos de la insulina. Bueno, saben que la insulina es la principal reguladora de la glucosa. Que, bueno, va a disminuir la glucosa y se puede dar en pacientes diabéticos también como un medicamento para controlarlos. En este caso, el cortisol va a antagonizar estos efectos y va a ser el incremento también de la glucosa. Ahora, si hay un exceso del cortisol o de estos glucocorticoides, también se va a producir lo que es la diabetes suprarrenal, que es cuando no hay ya una respuesta a la insulina, pero no porque tenga una diabetes insulina resistente, sino porque el cortisol va a antagonizar a esta insulina, aparte de tener otros efectos en el hígado y sobre las proteínas y los líbidos que van a producir el incremento de esta glucosa. Ahora, los efectos sobre las proteínas va a ser la reducción de las proteínas celulares, como decíamos acá en este caso, y va a movilizar a estas proteínas de los otros tejidos hacia el hígado. En este caso también podemos ver que al disminuir esto va a haber una debilidad también del muscular. Eso puede producir una fatiga. De ahí va a haber un aumento de las proteínas a nivel del hígado y el plasma. En el plasma también va a incrementar, ya que se están transportando a nivel de la sangre estas proteínas hacia el hígado. Y la disminución del transporte de aminoácidos hacia las células esterepáticas. O sea, no solamente aumenta la movilización de estos aminoácidos hacia el hígado, sino que los aminoácidos que deberían de ir del hígado hacia el resto del cuerpo van a tener una disminución en su transporte. Y bueno, ahora, efectos sobre los lípidos. Va a haber también una movilización de los ácidos grasos, principalmente de nuestro tejido adiposo. Todos estos van a ser movilizados hacia el hígado. Y en este caso va a aumentar la concentración de estos ácidos grasos libres en el plasma. Ahora, estos ácidos grasos libres que están en el plasma van a tener una función energética. Entonces van a reemplazar a la glucosa para dar energía a nuestro organismo. Entonces la glucosa que ya se está acumulando no va a tener una función o no va a tener receptores. Y los ácidos grasos más bien van a reemplazar a la glucosa. A reemplazar a esta glucosa, la glucosa va a seguir acumulándose, va a seguir acumulándose. Y de esta manera es como la hiperglicemia sigue incrementándose. Ahora, también va a inducir a la obesidad. Y esto se va a dar por el exceso del cortisol principalmente. Por ejemplo, hay una enfermedad que ya la mayoría debe saber que es la enfermedad de Cushing. Que bueno, esta se da por un exceso del cortisol. Y en este caso se presenta con estas dos manifestaciones principales. El cuello de búfalo y la cara de luna llena. Y esta va a ser porque va a haber un incremento de los lípidos o ácidos grasos a nivel del tórax, dorso, cuello y de la cabeza. Este incremento va a hacer que el paciente tenga un cuello más ancho, dándole una forma del cuello de búfalo. Y también la cara se va a ver más redonda y se le va a llamar como la cara de luna llena. Con respecto a la zona reticular, bueno, este es solo el 10% de la corteza. Y los andrógenos que se van a secretar son la de citroepinatrosterona y la androstenediona. Y bueno, este es el principal a pesar de tener una débil actividad como andrógeno. De ahí otras hormonas que se creta son los estrógenos y los corticoides, pero estas son en menor cantidad. Son muy pocos los estrógenos y corticoides que se creta. Mayor cantidad son estos dos de acá. El control también, al igual que la zona fascicular, como veíamos que era por la ACTH. En este caso también es un control por la ACTH, que es la del eje del hipotálamo hipófisis. Y la hormona corticotropa, estimuladora de andrógenos, también va a ser otra hormona que va a regular la producción y la excreción de estos andrógenos. Ahora, ¿qué función es? Principalmente el desarrollo inicial de los órganos sexuales y también va a tener un efecto que se va a dar en el sexo masculino principalmente. Los andrógenos son principalmente el sexo masculino y, bueno, estrógenos, el sexo femenino. Pero hay algún, bueno, los andrógenos también actúan en el sexo femenino, pero en menor medida. Listo. Hasta ahí es la parte de fisiología. No sé si tienen alguna duda o puedo continuar. O si quieren que repita alguna partecita. Ya. Ya, ya. Y Saúl dice la zona fascicular. Ya está bien. Ya, la zona fascicular. Acuérdate que la zona fascicular son los glucocorticoides y el principal glucocorticoide es el cortisol. Y acuérdate, gluco, si comienza con gluco, tiene una función sobre la glucosa. Y el cortisol, su principal función va a ser el de estimular la glicemia. O sea, hacer una hiperglicemia. ¿Y cómo va a ser la hiperglicemia? Porque va a tener un efecto sobre los carbohidratos, proteínas y grasas. Y de esta manera va a ser un incremento de la glucosa. Ahora, ¿cómo? Pues movilizando a los aminoácidos de los tejidos que son extrahepáticos hacia el hígado. Y de esta manera va a aumentar las enzimas también que convierten los aminoácidos en glucosa. Y de esta manera se va a producir mayor cantidad de glucosa. Esta glucosa se va a ir hacia la sangre y, bueno, va a incrementarse. Va a darse una hiperglicemia. Ahora, con respecto a las proteínas, también va a haber una disminución del transporte de los aminoácidos hacia las células extrahepáticas y también sobre los lípidos. Ya que al movilizar los ácidos grasos que están en nuestro tejido adiposo hacia el hígado, va a aumentar la concentración de los ácidos grasos libres que van a estar en la sangre. Estos ácidos grasos libres se reemplazan a la glucosa para dar energía a nuestro cuerpo. Entonces, si la glucosa no está siendo utilizada para dar energía y más bien son los ácidos grasos libres, esta glucosa también va a incrementarse por acumulación. Y bueno, otro es que induce a la obesidad, ya que va a haber un acúmulo de ácidos grasos, principalmente en tórax, dorso, en el cuello y en la cabeza. Dando, bueno, como signos estos dos que son de la enfermedad de Cushing. No sé si estuvo algo mejor. Ya, listo. Ya, Benjamin. Sí, por lipólisis es que se da la liberación de estos ácidos grasos hacia la sangre y así llegan al hígado. Listo. Ahora, la insuficiencia suprarrenal. Vamos a tener varias etiologías, pero principalmente se va a dividir en dos grupos. Una etiología que es primaria y una etiología secundaria. Se dice primaria ya que el órgano que se va a ver afectado principalmente va a ser el mismo órgano. Bueno, esto se ve en todos los casos de endocrinología. Las enfermedades siempre se van a dividir primaria, secundaria, inclusive se puede decir terciaria. Pero en este caso, para que sea más práctico, solo primaria y secundaria. Primaria es cuando el mismo órgano es el que está afectado y secundaria es cuando está afectado el eje hipotálamo hipófisis que produce una alteración hacia los órganos. Por ejemplo, en la etiología primaria puede ser una etiología autoinmune, como en la enfermedad de Addison. En esta enfermedad, bueno, va a haber un daño sobre la misma glándula suprarrenal. También pueden haber infecciones. Principalmente se ve la TBC como una infección que daña este órgano. También puede ser el VIH. De ahí van a estar algunas neoplasias, tumores, algunas metástasis que llegan. De ahí por iatrogenia, puede ser por una extirpación quirúrgica quizás de la glándula suprarrenal. O también por la hiperplasia suprarrenal congenita. Principalmente se va a haber, en esta hiperplasia principalmente se va a haber afectado este gen, el CYP21A2. Este gen va a condicionar la producción de una enzima, que es una enzima que les había dicho que era importante al inicio. ¿Recuerdan cuál es? Es una hidroxilasa que tiene como número 21. 21 beta hidroxilasa. Ya muy bien, Itzaúl. Sí, la 21 beta hidroxilasa es la que se va a ver afectada por la mutación de este gen. Y de este modo va a haber una hiperplasia suprarrenal congenita. Pero no es la única manera en la que se ve afectada esta enzima. Va a haber otras maneras que luego voy a explicar. Pero en la etiología primaria se va a ver afectado el órgano. Va a haber una lesión sobre el órgano. En la etiología secundaria va a haber una lesión, pero ya que es sobre el eje hipotálamo hipófisis, puede ser dañada la hipófisis o puede ser dañado el hipotálamo. Aunque a veces al hipotálamo se dice como etiología terciaria, pero podemos incluirlo en este caso. Por ejemplo, en un hipopititarismo, que es una hipofunción de la glándula hipófisis, donde va a haber una menor secreción, inclusive una nula secreción de las hormonas hipofisiarias, puede causar que haya una insuficiencia suprarrenal por menor cantidad de la ACTH o corticotropina. Y otra también es por una inducción por terapia con esteroides. Esto es principalmente por la retroalimentación negativa que vemos siempre en estos casos. Por ejemplo, si damos una terapia con esteroides, la retroalimentación negativa va a ser mayor. Por lo tanto, va a haber una menor secreción de la corticotropina. Y bueno, después de eso, la corticotropina no llega a la glándula suprarrenal y va a haber una menor secreción de nuestras hormonas esteroideas. Eso creo que se puede explicar mejor en las siguientes diapositivas. En esta de acá. Por ejemplo, este es en el caso del secundario. Si hay una lesión a este nivel de la glándula hipofisiaria, va a haber menor cantidad de CTH. Por lo tanto, no va a estimular a la glándula suprarrenal a que secrete sus hormonas como cortisol, aldosterona o antrógenos. Y el otro caso de los medicamentos en base de esteroides, esos medicamentos van a producir un feedback negativo. El feedback negativo puede llegar al hipotálamo o a la hipófisis y eso va a hacer que haya una menor producción de la CTH y ese CTH no va a llegar a la glándula suprarrenal y por lo tanto también va a haber una disminución en la secreción de estas hormonas. Ahora, acá con respecto a la fisiopatología en sí, este es en el caso de los casos primarios. Por ejemplo, vemos una afección sobre las células de la glándula suprarrenal, ya sea por estrés, por algún virus, alguna lesión, alguna injuria que se haya dado en esta glándula. Principalmente van a haber antígenos. Antígenos que van a ser recibidos por las células dendríticas o presentadoras de antígenos. Y bueno, estas van a presentar a otras células que van a activar lo que es la inmunidad celular. Pero estos antígenos principalmente van a afectar a una enzima, que es la 21-beta-hitrosquilasa. Entonces, vemos que en el caso de las insuficiencias suprarrenales primarias, la principal enzima que va a estar afectada es esta de acá, la 21-beta-hitrosquilasa. Entonces, si no tenemos la 21-beta-hitrosquilasa que esté con un buen funcionamiento, no se va a producir lo que es la aldosterona ni el cortisol. Disminuye sus niveles. Y bueno, tampoco los antrógenos. Pero en menor medida sería eso. Bueno, ahora entonces, como les seguía diciendo, las células dendríticas presentan este antígeno a los linfocitos. Por ejemplo, tenemos al CD4 o TGELPER1. Y este ya va a dar un proceso estimulando a las células CD8 y las activa. Entonces, hay una citotoxicidad también. Aparte de eso, va a haber una producción de los autoanticuerpos. Autoanticuerpos, o sea, significa que van a ser anticuerpos que van a actuar contra nosotros mismos. Va a haber anticuerpos que van a dañar a las mismas células. Por lo tanto, también va a haber una menor producción a causa de esto. Sin embargo, esto es, bueno, todo este proceso de acá es, se puede decir que es secundario a la principal lesión que es esta de acá, que también va a disminuir los niveles de estas hormonas esteroideas. No sé si quedó muy claro esta parte de la fisiopatología de insuficiencia primaria. Si repito alguna partecita. Sí. Bueno, voy a continuar. Listo, ya. Llegando al final, vemos este cuatro, que, bueno, es muy representativo del eje hipotálamo-hipofisiario. Ya habíamos visto hace un momento. Vemos que a nivel del hipotálamo se van a secretar unas hormonas, que es la CRH, que es la hormona estimuladora de corticotropina. Estas dos hormonas llegan a acá a la hipófisis. Y en la hipófisis, antes de que haya una secreción de la ACTH, hay otra hormona, que es esta CRH, P-O-M-C, que significa pro-opio-melano-cortina. Ay, se me fue. Pro-opio-propio-melano-cortina. Sí. Ya. Entonces, bueno, por cada palabra vemos que es pro, que es estimulante, del opio. Tenemos el opio acá. melano, melanocitos, y cortina, que es el cortisol mismo. Entonces, a partir de esta propia melanocortina, vamos a ver que se va a derivar en tres, en otras tres hormonas, que es la adrenocortico-tropina. Tenemos la MCH, que es la hormona estimuladora de melanocitos, y la beta-endorfina, que, bueno, la beta-endorfina va a tener una función sobre los receptores de los opioides, va a tener una función sobre el cerebro. Pero lo que nos importa es esta de acá, la hormona estimuladora de melanocitos, que va a estimular a los melanocitos. Estos melanocitos se crean una mayor melamina, y en este caso se va a dar una mayor pigmentación de la piel. Y, bueno, por este lado el cortisol. Ahora, ya, recuerden que esto actúa todo por un feedback negativo. Entonces, si tenemos una lesión, por decir, a nivel de la glándula soprarrenal, va a haber un menor, un, bueno, menor, una menor cantidad de cortisol. Este cortisol no va a poder dar un feedback negativo acá, ni arriba, en el hipotálamo. Y, por lo tanto, va a haber un mayor estímulo de la producción de esta hormona, de la opio-melanocortina. Entonces, por un feedback más bien positivo, la propia melanocortina va a producir más ACTH, pero esta ACTH no va a tener función sobre la glándula soprarrenal, ya que esta está afectada. Sin embargo, también va a producir lo que es la hormona estimulante de melanocitos, y, por lo tanto, va a haber una mayor pigmentación. Y esto se va a ver a nivel de todo, a nivel, a este nivel de glándula, a nivel de ACTH, o a a este nivel. Algo que me olvidaba decirles era que recuerden que, por ejemplo, en la etiología primaria, que es una afección de la glándula soprarrenal, las capas que se van a ver afectadas son la, son todas las capas, son la reticular, fascicular y la glomerular. Esas tres capas se van a ver afectadas. Porque la lesión es en la glándula. En cambio, en la etiología secundaria, solo se van a ver afectadas la capa reticular y fascicular. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que en la secundaria, la afección va a ser a nivel del eje hipotálamo hipofisiario. Y el eje hipotálamo hipofisiario no controla a la zona glomerular. El eje hipotálamo hipofisiario controla a la zona fascicular. Acá tenemos esto. Y también tiene un control acá por la ACTH, un control sobre la zona reticular. Entonces, si hay una etiología secundaria, las manifestaciones que vamos a ver solo son manifestaciones que se pueden dar por afección de la zona reticular y fascicular. Mientras que en la primaria, sí vamos a ver una afección de las tres capas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias Anthony. Bien, chicos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. bien, nuestra oportunidad. De nada, un gusto, chicos. Gracias.